Bueno, importantísimo entonces que usted tome en cuenta estas señales que le pueden indicar que usted está padeciendo de la molesta de gingivitis, que en el menor de los casos lo que nos produce es mal aliento, pero hay consecuencias muchísimo más allá. Don Néstor, ¿verdad que sí? Sí, es importante la higiene bucodental, porque muchas veces nos cepillamos mal los dientes, hacemos las cosas muy rápido, a veces simplemente no usamos el hilo dental, mucha gente no usa el hilo dental y lo más interesante es que el sarro se va acumulando muy lentamente y él comienza a destruir el hueso y no solamente el esmalte dental sino el hueso, la base que lo sostiene, ya cuando llegamos a ese nivel es porque tenemos una higiene pésima y en eso hay que tener mucho cuidado. Pero hoy vamos a hablarle acerca de dos soluciones naturales que nos trae Don Néstor Socha, nuestro experto en medicina natural y una de ellas es la tintura de propóleo y la otra la sal marina. Cuéntenos cuáles son las propiedades de ambos productos que nos ayudan con este tipo de problemas. Bueno, muchos tenemos temor de la sal, ¿cierto? Porque a veces nos dicen no tome sal o consuma sal, pero a mí me parece interesante que nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra y yo me di el trabajo de investigar por qué somos la sal. La sal preserva, cuida, es desinfectante. No sé si te acuerdas en la antigüedad usaban la sal para preservar, porque justamente elimina virus y bacterias e inclusive hongos también. Entonces, si nosotros lo utilizamos junto con la tintura de propóleo, la dosificamos y podemos hacer enjuagues bucales, podemos cepillarlo en los dientes y podemos aplicarlo en la boca directamente también. Bueno, y es que una cosa importante es que al ser productos naturales, pues esto es aplicable tanto para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Bueno, en el caso de enjuagues, como nosotros no lo consumimos, lo podemos aplicar cualquier niño a cualquier edad, ¿cierto? Inclusive ir enseñándoles cómo se maneja y utilizarlo que vamos de una forma preventiva y es agradable, no es tan desagradable como algunas pastas dentales que hay veces son muy fuertes. Al mezclar estos productos, ¿tiene que ser con agua tibia o cómo haríamos la preparación en el caso de que tuviéramos tanto la sal marina de Natural Health como la tintura de propóleo? Bueno, más suave y más agradable es utilizarla en agua tibia, porque no vamos a tener el choque térmico en nuestra boca, pero sí se recomienda que nosotros, digamos, permitamos que la sal se diluya. No lo utilicemos, digamos, como un agresor, o sea, porque muchas veces lo utilizamos como esfoliante, no es para esfoliar los dientes. Podemos lastimar las encías más bien. Tenemos que dejar que se diluya la sal, le agregamos el propóleo y lo utilizamos, tanto enjuague como para cepillarnos, el mecanismo de cepillar nuestros dientes correctamente. Otra cosa, ¿es importante hacerlo cada vez que nos cepillamos los dientes, dos, tres veces al día, solo en las noches? ¿Cómo lo hacemos? Si me lo preguntan, a mí me encantaría, la persona que tiene el mal debería hacerlo por lo menos tres veces al día, en forma preventiva por lo menos hacerlo una vez por día. Y si lo podemos hacer más seguido, mucho mejor, porque la higiene no pelea con nadie, es una gran bendición y es una realidad de la salud. Mira, lo consigues en las farmacias, cualquier farmacia, en su macrobiótica favorita o en los supermercados te lo consigues de todo el país. Está al alcance de la mano. Pero bueno, muchísimas gracias Don Néstor por siempre traernos recomendaciones útiles y lo más importante, el alcance de todos. Y totalmente para beneficio de nuestro salud.